Arrancamos como todos los sábados, Brava en el 7, el programa de la radio con más energía de todo Mendoza en la tele. En este primer bloque te vamos a presentar los videoclips de esas canciones que suenan en la 94.9 y que ya son un éxito. ¿Con qué vamos a arrancar? Con un estreno. Daddy Yankee, el rey del reggaetón, se animó a jugar un poquito con el trap y nos presenta esta nueva canción que se llama Hielo. Seguimos con Alejandro Sanz, Arcano y Melendi que presentan un nuevo tema. Déjala que baile. Cambiando poquito el estilo nos vamos a ir a este género que es el reggae con una de las bandas más exitosas de este género que es Gondwana. Quemando en tu pecho. Nos vamos a despedir en este primer bloque con la reina del reggaetón Karol G, esta artista colombiana que es una de las más pedidas en la 94.9. Pineapple es su tema y te lo presentamos acá en Brava en el 7. Quedate con nosotros. Una propuesta simple pero con mucha energía. Positiva. No, 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 no. Es beauty en la unity we bow. El camino fue largo. Baile todo le hacen coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo besoro. Todo me lo gasto no ahorro. Tatura, manda arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es. Verdadera compañía positiva. Daddy Yankee no para de sumar éxitos. Esta vez dejó de lado por un tiempo los paisajes caribeños para filmar en Canadá su nuevo videoclip, Hielo en temperaturas bajo cero. Te han contado mil cosas de mí, no se equivocaron, te hablaron claro, pero si quieren llenar mi corazón, tiene algo malo, te hablaré claro. Yo soy hielo, 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 hielo. Dijeron que en el cuartel tienen una foto con mi nombre. Porque desapareció un buen hombre, aquel pasado yo lo maté. Las gatas nunca ven en la piscina, parece la NASA mi marquesina. Alquilé la mochín, dar propina, cambié por el poder de una vaina. Yo no soy para ti, tú no eres para mí, no cabece mi king. En el juego de dama, cuando una me llama la hago mi queen. De todo lo vivido ya aprendí, la realidad que en el mundo vivimos así. Quieren al malo, odian al bueno, dejé de ser un remedio, ahora soy veneno. Quieren al malo, odian al bueno. Tengo los sentimientos bajo cero. Te han contado mil cosas de mí, no se equivocaron, te hablaron claro. Pero si quieres, ganar mi corazón tiene algo malo, te hablaré claro. Yo soy hielo, hielo, hielo. 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 No creo en caritas pretty, crudo como New York City. Las tratas primera clase y cogen viajes como espíritu. Lo que no te mataste, hace más frío y más cruel. Préstame tu corazón pa' congelarlo en el motel. Me cansé de regalar mi confianza, de tantas puñalas me quedo sin espalda. Que me haga algo, le dejo la cuenta en sala. Jale tú el beso y la venganza a mi balanza porque... Quieren al malo, odian al bueno. Tengo los sentimientos bajo cero. Te han contado mil cosas de mí, no se equivocaron, te hablaron claro. Pero si quieres, ganar mi corazón tiene algo malo, te hablaré claro. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Dios y hielo, hielo, hielo Deja la que baile forma parte de Ahora, el nuevo álbum de estudio de Melendi Para esta canción se sumaron grandes artistas, Alejandro Sanz y Arcano Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada, que ha venido a este par y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter Si pensamos diferente ya no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada, que ha venido a este par y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen Es el relato y la escritora que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse de una moral impuesta De no culpabilizarse por buscar la respuesta Si tiene que casarse que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar Pues ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Dejala que baile ¡Adiós! 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 Todo tu pecho forma parte de Carpe Diem El último álbum de la banda chilena Gondwana Que estará presentando en su gira de 30 años Reggae and Roll Con conciertos por toda América La vida pone precio Yo no fui Y cada día es un mal Sueño con el mismo fin Y como locos sueltos Castigarán Quemando mi pecho Dilo Las horas frente al miedo Dilo terminarán Dilo No calles frente a ellos Alguien escuchará Dilo Dilo Termina con la angustia Corre lo lograrás Dilo Quemando tu pecho Dilo 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 Dilo, no calles frente a ellas, alguien escuchará Dilo, termina con la angustia, corre y lo logrará Dilo, quemando tu pecho Sus caritas son como flor, esperando luz matinal y amor Y harás esta creación, en busca de aquel sol Esperando luz matinal y un poco de amor Lo dirás Dilo 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 Lo dirás Lo dirás Dilo 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 Dilo Lo dirás Dilo Lo dirás Dilo Dilo Lo dirás Dilo 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 Es el turno ahora de las canciones que alguna vez sonaron en la 94.9, aquellos hits que vamos a recordar y por ejemplo hoy llegamos con Martin Solvay, una canción del año 2011, se llama Ready to Go y suena en este momento y lo vemos por supuesto también al videoclip en Decada Brava. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sigo y sigo y sigo Yo sigo y sigo Yo sigo y sigo y sigo Yo sigo y sigo y sigo y sigo Something in the breeze of twilight had whispered It's going to happen tonight Are you just passing through? No, we're moving here into Aunt Clarice's house Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents and sparing the daughters He stays in the house of her Along with the parents of bodies I like to write stories Dinology Incident in a ghostland is your most personal book so far Your sails are through the roof, they adore you Hello? Please, you have to come back Vera? They never should have stayed in that house The city to create your own world I guess the question is why write this book? To keep from going insane She keeps reliving that night over and over Are you going to let me die alone? I never should have stayed in that house Nobody's here No one is here, Vera I know what you want from your sister They broke me And now they're playing with you Do you understand now, Beth? What did you do to me? Except what happened Tell me what you did Stop running away Beth, my girl Pesadilla en el infierno Pesadilla en el infierno Pesadilla en el infierno Pesadilla en el infierno Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora vuelven por más El Bloque Jurásico de hoy Llega de la mano de Spiller DJ Y productor italiano Que se lanzó a la fama Con esta canción En el año 2000 Una canción que hizo En colaboración Junto a Sophie Ellis Bextor Y se llama Group Jet Llega a Brava Jurásica Y se llama Pesadilla en el infierno Sonido de la mano de Spiller DJ ¡Gracias por ver! 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 Cómo escribir el enigma de tus ojos Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos Qué rimas hay, que me entregues tú Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Díselo Díselo Valentino Ay, cómo besa, cómo lo hace Cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... ¡Oh, whoa, whoa, oh, oh, oh! ¡Oh, whoa, oh, oh, oh! ¡Zumba! ¡Oh, oh, oh, oh! Va por tu orizo Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados contigo Yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios No es de probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame, con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Bésame, háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valentino Manuel Turizo Dímelo, vale Oh, 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 oh Que, che, que eerste gonna be Oh, 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 oh Joel Saga White Black Dímelo si de gobierno La Industria Julian Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti quiero conocer ¡Te pone a mover! ¡Hora de mover! Seguimos con más Hora de Mover y en este tercer bloque vamos a mostrarte una coreo dedicada a la selección argentina porque se acerca al Mundial, se acerca Rusia 2018 y estamos todos muy emocionados. Y para esta ocasión Maka y Pedro nos prepararon una coreo desde Miami Beach. Esto es Hora de Mover en Brava en el 7. ¡El momento esperado! Falta tan poco, tan poco para el Mundial. Tenemos tantas expectativas como en el 86. ¡Como en el 86, por favor, Leo, Leo! Así que bueno, ahora aquí te vamos a mostrar una part formando donde alentamos a nuestra selección argentina grabada acá en Miami Beach. Pero, pero escuchá bien, porque tenés que anotarte en nuestra fanpage Pedro Espacio AP. Buscalo como página en nuestra fanpage en Facebook. Te anotás porque este tema lo tenés que aprender, lo vas a ver ahí, te tenés que aprender la letra. Lo vamos a grabar en el Estadio Malvinas Argentinas. Lo vamos a grabar ahí con música fuerte, con música en vivo, con drum, con todas nuestras cámaras para ponerlo también acá en Hora de Mover en Brava en el 7 con todos ustedes. O sea que ahora lo que tenés que hacer es aprendértelo. Así que estate muy atenta en notantes en nuestra fanpage. alumnos, profesores, amigos, todo el mundo puede venir a bailarla y a cantarla porque se viene el mundial y queremos alentar a nuestra selección argentina. ¿Quién nos acompaña en este bloque? Nos acompaña AN Fitness, Pupo Marlo, ese lugar maravilloso con Kangu Jam, con Funcional, con Zumba, con tantas cosas además de nutrición deportiva. Arrimate a su local y conoce todos los servicios además de la linda infraestructura que tiene. Plan B, Plan Bella de Adrián, Alfaro, Centro Estética, Gimnasio, Acondicionamiento Físico, pero además principalmente te alquila o te vende las máquinas para todos los tratamientos, especialmente depilación definitiva que está explotando en todos lados. Quedate con nosotros en Hora de Mover en Brava en el 7, aprende la canción y vamos a Argentina. Mil, para los jugadores pero no la pasión, Argento soy de la cuna y cajón. Tú, tu copa del mundo eres mi obsesión, sueño con la copa, pierdo la razón, veo los belicos llenos desde el cielo. Ya, estoy en la cabeza más de lo normal, todos alentamos y cada vez más nos morimos por ser campeones del mundo. ¡Argentino! ¡Agradezco al cielo por ser argentino! ¡Agradezco por el nieve y por el lío! ¡Siempre alentaremos no importa el destino! ¡Yo les pido! ¡Quieren que la vida por estos colores! ¡Acá nos bajamos 40 millones! ¡Siempre con ustedes saltarse campeones! ¡Salten conmigo! ¡Salten conmigo! ¡Si quieren cantarío, salta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo como Marvina! ¡Soy argentino! ¡Argentino! ¡Agradezco al cielo por ser argentino! ¡Agradezco por el nieve y por el lío! ¡Siempre alentaremos no importa el destino! ¡Yo les pido! ¡Si quieren que la vida por estos colores! ¡Acá nos bajamos 40 millones! ¡Brava! Y hasta acá llegamos queridos amigos. Nos volvemos a encontrar por supuesto el próximo sábado acá mismo en Brava en el 7. Mientras tanto quedate prendido a la 94.9 en toda nuestra programación que arranca muy tempranito a las 7 de la mañana con Mañana Brava. Y también te hacemos compañía durante toda la tarde en Zona Brava. Esto fue Brava en el 7. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!